¡Caca! ¿Habrá? Habrá un escabitito. ¡Caca! ¡No! ¡Caca! ¿Qué quieres que vea? ¡Caca! Ok, ya voy. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién se hizo caca? ¿Quién se hizo caca? ¿Quién se hizo caca? ¿Qué? ¿Quién se hizo caca? ¿Qué hizo? ¿Quién se hizo caca? ¿Dónde? ¿Quién se hizo caca? Habla que la que... ¿Dónde está el pelo? Está un pedo. ¡Ah, se echó un pedo tu tita! ¡Y que a mí se caiga! ¡Pinche madre! ¿Verdad? Dígele. Tu hijo chismoso. Ok. Agarra la mano a Tita y dile, vete, vamos al baño. ¡Córrele! ¡Agárrale la mano! ¡Agárrale la mano a Tita! Vamos a llevarla al baño. Tita, a ver, deja de barrer. ¡No le pegues! ¡No dudas! Te dije, llévala. ¡Un pedo! ¿Ah? ¿Un pedo? ¿Y por eso le pega? ¡Un pedo! ¡Un pedo! ¡Un pedo! ¡Un pedo!